Pues ya estamos más que listos para empezar con tu superación el día de hoy. Y ya está con nosotros nuestro colaborador Martín Aparicio. Buenos días. Adria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Contenta que sabes por qué, porque vamos a hablar de un tema muy importante, que luego la gente tiene una apreciación totalmente errónea. Sí, perfecto. Ser contravaler. Exactamente. Ser contravaler y que nos va a conectar con un término, como había yo dicho ayer, autoestima que es bastante ridículo, hasta tóxico, ¿no? Hablar de esto. Y conste que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Muy, muy fuerte. Pero vamos a analizarlo. Primero, vivimos en una escala de valores hoy, y no en México, sino en gran parte del mundo entero. Tenemos una escala de valores donde nos han enseñado qué cosa vale. Pero tenemos un problema. La palabra valor. La palabra valer obligatoriamente, para que algo valga, necesita referencias. Exacto. Por ejemplo, si yo le pregunto, Adria, ahorita, ¿cuánto vale el coche? ¿Cuánto vale el coche? ¿Cuál coche? Perfecto. ¿Cuál coche? Ella necesita saber de qué coche hablamos para que al compararlo se establezca un valor. Entonces, no sabemos qué coche, no hay comparación, cómo le asignas un valor, eso resulta imposible. Pero entonces, fíjate qué importante. Si no se le puede asignar el valor más que por comparativos, entonces el término autoestima, que es auto, es un prefijo griego que significa en sí o por sí, estima es depositar un valor. Entonces, ¿cómo puedo depositar un valor en mí? En mí misma. Si para valer se necesita referencia, no se puede valer con relación a nada. Y adivina a quién agarras como puntos de referencia. Al de al lado. Al de al lado y al resto de la población. Entonces establece, por ejemplo, si en este momento entrara por la puerta el actor de la película Thor, alto, con el cuerpo atlético, ¿verdad? Hola. Ok. Si entrara por la puerta, entonces aquí las chicas inmediatamente valorarían al actor de una manera. Y si inmediatamente después entra un individuo chaparrito, gordito, con acné de Oaxaca, ese ya no, ese vale menos, ese ni lo pelan. Pero no me menosprezas a mis indígenas. No, pero fíjate, no soy yo. Es la escala de valores como se está moviendo hoy. Entonces, fíjate, ¿por qué vale más el otro? Porque tiene, fíjate cómo vale porque tiene. Entonces, una persona hoy vale porque tiene. ¿Qué tiene? Carrera, estatura, piel, es más cercana al canon de belleza a seguir. ¿Por qué habla cuatro idiomas? Porque tiene un coche caro, porque gana dinero, porque es empresario. Entonces, tiene, vale en la sociedad. Pero está olvidándose completamente el ser y existir. El yo soy, yo existo, no tengo y valgo. ¿Y por qué se está olvidando? Yo creo que más bien nunca nos quedó claros a todos realmente saber diferenciar esas dos cosas. Darle el valor a las cosas por lo que son. Sí, perfecto. Lo que pasa es que todas las cosas pueden valer. El humano no. Yo entrevisté a un maestro de evaluadores del Nacional Monte de Piedad. Es un perito, es el que prepara a los evaluadores. Y le pregunté yo, oye, ¿cómo se asigna un valor? Y me dijo esto, por la referencia y las propiedades que tiene lo que estás evaluando. La piedra o el relojo. Exactamente. Y le pregunté, ¿podemos evaluar a un ser humano? Y me contestó, no tendría yo nada, ninguna referencia, elementos para evaluar a un ser humano. Porque el ser humano es, no tiene, el ser humano. Pero entonces debemos separar nuestra vida, lo que preguntabas hace un momento. Entonces, no nos quedó claro qué pasó. Bueno, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos han hecho sentir que si no tienes carrera, no vales. ¿Cierto? Que si no tienes dinero, no vales. Que si no tienes un apellido de familia, de abolengo, vales menos que si no lo tienes. Y también entra el racismo ahí también, ¿eh? Claro. Si tienes la piel máscara. A la discriminación, señores, no a la discriminación. Claro. Y se nos está olvidando muchísimo que somos entes mentales, seres mentales, que todos estamos hermanados en una búsqueda por ser felices. Todos estamos hermanados en una búsqueda por dejar de sufrir, por ser mejores personas, por tener paz interior. Y la paz interior, increíblemente, no la compras con nada. La paz, no porque tengas coches. La paz la forjas, la trabajas en tu interior y empiezas a ser, ¿me explico? Entonces, daba yo un ejemplo para que la gente comience a notar que es y existe. Ejemplo, yo aparecio, yo no valgo. Yo no valgo un cacahuate. Vale un coche, vale un costal de estiércol, vale una casa. Yo no valgo. Yo soy y existo. Y estoy hermanado con el núcleo humano en ser feliz, en tratar de ser mejor, en trascender mis errores. Porque una cosa es que sepamos que somos y por lo cual existimos, obviamente. Pero otra es el sistema de valores que da la sociedad. Entonces, como es una mala información que usamos todos, entonces Valer, ¿cómo comunicamos claramente que somos y existimos y entonces que hay que parar a evaluar a la gente? Tenemos un problema. Si lo vemos como lo estás diciendo, vamos a caer otra vez en la trampa. ¿Por qué? El problema está en que el ser es para adentro, el ser es interior, es individual. Yo sé que soy, yo sé que existo, estoy desarrollando una actividad. Lo que la gente opine de mí es su problema, no el mío. Yo, por ejemplo, porque es una manera de pensar y vivir mucho más fácil. ¿Cómo comunicarlo? Yo, por ejemplo, yo a ti no, bueno, yo se lo comunico a Paola, a la gente que está alrededor mía, para entonces crear exactamente. Claro, mostrándoles que el camino a la felicidad, que es donde estamos hermanados todos, en realidad se conquista con eso que decías tú, forjarlo, ¿no? Hacerlo, trabajar esa paz. ¿Cómo se trabaja? Corrigiendo lo que la arranca. Tengo envidia, no tengo felicidad. Trabajo la envidia, la erradico, soy feliz. Y empiezo a entenderme y a entender al prójimo. Y entonces tenemos que empezar a decir a la gente, debe ser más importante quitar tu envidia que comprar un coche. Trabájate. Y ahí nos vamos, ¿no? Es que es muy extenso. Vamos a continuar. Recuerden que hay conferencia el sábado, 11 de la mañana. Sí, no hay que perdérnosla, por favor. Van a ir, ¿eh? Vamos ahí, ya estamos más que puestas. Te la debo, te la debo este fin. Perfecto. Oye, el tema de mañana me encanta, la amistad. La amistad. Ay, qué hermosa día. ¿Por qué será que vamos a hablar de eso? Somos amigos de ustedes. Vamos a definir qué es la amistad. Y también el valor de la amistad también, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos del otro lado ahora sí. Vámonos, nos vemos mañana. Gracias. Mañana nos vemos. Mañana le echamos ganas.